Buenas noches a todos y bienvenido a la parroquia de San Pablo, que esta noche nos reunimos aquí para proceder a la coronación de los Reyes Magos 2020 de la pedanía del Trobal. Para comenzar el acto tendremos la actuación del coro de campanillero Nuestra Señora de las Nieves, que nos van a delitar con unos villancicos típicos de esta tierra. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas noches y feliz Navidad ya. Y como ya ha dicho el presentador, somos el coro de campanillero de las nieves de los Palacios, el coro más antiguo del pueblo. Llevamos ya más de 40 años cantando, muchos de ellos todavía siguen en el coro. Y les vamos a cantar creo que dos villancicos ahora y nosotros vamos a terminar el acto de coronación de los Reyes. Esperemos que les guste y que pasen un buen recito con nosotros. Gracias. 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 Seguimos con el acto e interviene a continuación don Manuel Párroco de la Parroquia de San Pablo. Gracias. 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 Bueno, pues buenas noches a todos. Seguimos bienvenidos a esta parroquia que es la casa de Dios y la casa de todos los cristianos de Trajanos y de todos vosotros. Gracias. No soy don Manuel, pero soy don Eduardo o Eduardo o Edu y soy el párroco nuevo de aquí, de la parroquia de San Pablo, de Trajanos, de Pinzón y del Trobaro. Pues aprovechando este hermoso acto en el que ya nos vamos preparando para la Navidad, pues desearos a todos que viváis la Navidad con profundo sentido cristiano, que es lo que es, ¿no? El Señor en esta Navidad nos muestra con su hijo nacido en un portal que nos ama, ¿no? y que por amor a nosotros está dispuesto a dar su vida, a darlo todo, tanto nos ha amado Dios que nos ha dado hasta su propio hijo nacido en Belén. Pues desearos a todos que tengáis una feliz Navidad, una feliz Natividad de nuestro Señor, feliz y santa Natividad de nuestro Señor que sea volver a recordar que Dios nos ama, que todas las luces, que todas las luces que nos encontramos por las calles y que adornan nuestra ciudad nos recuerden la luz verdadera que es Cristo. Que todos los cantos, que todos los villanciscos, que todos los belenes nos recuerden que Dios se ha hecho hombre por nosotros, ¿no? Y que nos esperan y que nos tienen siempre una mano tendida. Pues muchísimas gracias al alcalde por su acogida y por organizar también este hermoso acto, ¿no? Y a todos los que habéis venido. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Pues seguimos con el acto y vamos a descubrir el cartel anunciador de la cabalgata de Reyes Magos 2020 del Trobar. Para ello pedimos a su autor, Sergio Falcón Suárez, y a don Juan Manuel Bernal Cecilia, delegado de Festejos del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca, junto con el representante pedáneo, don Antonio Vargas Troya, que procedan a ello. Un fuerte aplauso para el autor. Y como no puede ser de otra forma, pues por parte de la delegación de Festejos, su responsable, Juan Manuel Bernal Cecilia, va a proceder a hacer entrega de un detalle para el autor del cartel, Sergio Falcón Suárez. Un fuerte aplauso para él. Seguimos con el acto de la coronación. Y ahora sí vamos a proceder a coronar a las nuevas personas que encarnarán a los Reyes Magos 2020 de la pedanía del Trobar. Para ello, el Rey Merchor 2019, Juan Muñoz Moreno, entrega la corona al Rey Merchor 2020, Antonio C. Maestre Rodríguez, que en su representación lo recogerá una persona que estará también representada en la carroza. Maravilla. Yo entrego la corona del Rey Merchor para que lleve el oro al niño Dios y reparta esperanzas por las calles para la ciega. Un fuerte aplauso. Rey Gaspar 2019, Francisco Javier López Gutiérrez, entrega la corona al Rey Gaspar 2020, Ana Cristina Zarco Benítez. Yo entrego la corona del Rey Merchor para que lleve el cienzo al niño Jesús y reparta alegría entre los niños y los dobles de los palacios. Aprendo la corona de la realidad, comunidad, el sonido de los reyes de un mil con el cien. Un fuerte aplauso. Rey Baltasar 2019, José Aurelio García Curado, hace entrega al Rey Baltasar 2020, Consolación Gómez Amuedo. Yo entrego la corona del Rey Baltasar para que lleve el cienzo al niño de Dios y perfume en las calles para la ciega y reparta bondad y alegría. Aprendo la corona del Rey Balchor para que lleve el cienzo al Rey Baltasar que lleve el cienzo al Rey Baltasar 2020. Felicidades a los tres. Y ahora vamos a proceder a hacer la entrega de placa de reconocimiento a los Reyes Magos 2019-EB de la pedanía del Tgobal. La placa dice así, la delegación de festejos del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca otorga este detalle a Juan Muñoz Moreno por encarnar la figura de Rey Melchor en la cabalgata de su majestad de los Reyes Magos de Oriente en el Trobal, haciendo llegar a todos los palaciegos la alegría de la Navidad en el Trobal a 12 de diciembre de 2019. Y hace entrega Juan Manuel Bernal Cecilia, delegado de festejos del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca. Un fuerte aplauso para él. El siguiente para el Rey Gaspar 2019, Frank López Gutiérrez. Y hace entrega Antonio Vargas Collas, representante pedaño del Trobal. Un fuerte aplauso para él. Y el siguiente para el Rey Baltasar 2019, José Aurelio García Curado. Y hace entrega don Eduardo, párroco de la parroquia de San Pablo del Trobal. Un fuerte aplauso para él. Siguiendo con el acto, tomo la palabra don Juan Manuel Bernal Cecilia, delegado de festejos del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca. Bueno, buenas noches. Ser breve, estar de edad. Venimos de un pleno, te vamos un día ajetreado. Pero bueno, hemos querido estar hoy aquí en la pedanía del Trobal, acompañando a los vecinos. Seguiremos organizando y realizando actividades en la pedanía, porque es nuestro propósito llenar de contenido, tanto la Navidad como todo el año, en las tres pedanías que tiene nuestro pueblo. Seguiremos trabajando. Esperamos que la gente, que las personas que viven en las pedanías, arropen un poco más los actos que se organizan desde la delegación de festejos y desde las diferentes delegaciones. Y sin más, pues felicitar a los reyes que hoy se han coronado, a los representantes que encarnarán la figura de los reyes el próximo 6 de enero en la pedanía del Trobal. Al pueblo de los palacios y a la pedanía, pues que disfruten de estas fiestas y de esta Navidad, que en compañía de nuestros seres queridos, pues se lleva muchísimo mejor. Así que nada más y desear una feliz Navidad a todos. Gracias, Juanmín. Y antes de finalizar el acto, pues a continuación tendremos la actuación del coro de campanillero, Nuestra Señora de las Nieves, que nos deleitarán con otros dos villancicos. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Un fuerte aplauso para el coro de campanillero, Nuestra Señora de las Nieves. Y para finalizar, vamos a hacer entrega de una placa que dice así. La delegación de festejo del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca otorga este detalle al coro de campanillero, Nuestra Señora de las Nieves. Gracias. 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 de la coronación de los Reyes Magos del Tobal y en nombre de la Delegación de Pestejo del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca, pues agradecer a todos vuestra asistencia y desear una feliz Navidad. Gracias a todos.